Por lo latino a gozar Esta es mi descarga, se quema la maña Para mi Caracas, cuatricentenaria Esta es mi descarga, se quema la maña Para mi Caracas, cuatricentenaria Desde mi descarga, se quema la maña Para mi Caracas, cuatricentenaria Música ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Es de mi descarga Se quema la malla Para mi Caracas Cuatricentenaria Es de mi descarga Se quema la malla Para mi Caracas Cuatricentenaria ¡Ey, ey! ¡Gracias por ver!